Universitario confirma interés por el delantero Cristian Bravo para el 2020. ¿Cuánto dinero se llevarán el campeón y su campeón de la Liga 1? Aquí te lo contamos. ¿Conoce el trofeo de la Liga 1 que levantará el campeón? La alternativa que maneja Boca Juniors en reemplazo del fichaje de Paolo Guerrero. Esto en nuestro noticiero de hoy, 12 de diciembre. Comencemos. Universitario Deportes continúa en la búsqueda de refuerzos para su ataque en el 2020. El cuadro crema confirmó el interés por el chileno Cristian Bravo. El gerente deportivo de Universitario Deporte, Jan Ferrari, aseguró en el medio Deportes en Agricultura de Chile que Cristian Bravo es una opción. Es una posibilidad, lo veníamos siguiendo y el técnico le gusta. Wanderer pone las tragas generales, no podemos especificar quién las coloca. No daré esa información, hemos tenido comunicación con él, dijo Jan Ferrari. Hemos tenido comunicación con él. Está entusiasmado con la propuesta. Que tenga sus ofertas y que una de ellas sea la de Universitario. Su representante tiene otro enfoque en las cosas y a la vez está viendo otras, añadió. Tras la llegada del técnico uruguayo, Giorgio Pérez, Universitario Deportes, trabaja en los refuerzos para el plantel, que disputará la Liga 1 Movistar 2020 para la próxima Copa Libertadores. Por otro lado, Alianza Lima y Binacional definirán al campeón de la Liga 1 del fútbol peruano este domingo en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, a las 3 y media de la tarde. En juego no solo estará el honor y la copa, sino también miles de dólares, que recibirá tanto el campeón y subcampeón. El premio al campeón adicional al trofeo, que lo consagrará como el mejor equipo de la Liga 1 2019, serán 354 mil dólares, y a su campeón, sea Alianza o Binacional, se embolsará la suma de 236 mil dólares. Los cuantiosos montos que serán entregados en el Estadio de Alianza Lima fueron dados a conocer este jueves por la cadena Gol Perú. Asimismo, también se reveló la imagen de la copa y la placa que se pondrán de acuerdo al desenlace de la Liga 1. Bueno muchachos, de aquí le presentamos el trofeo para el campeón, se lo puede llevar Alianza Lima o Binacional. Dicen, según Gol Perú tiene algunos detalles, es un pentágono, en la parte de arriba tiene los 12 paños de un balón tradicional de fútbol, y tiene el logo de la Liga 1. Bueno muchachos, mírenlos, está acá en el trofeo. Bueno, que se lo lleve el mejor. Por otro lado, Pablo Guerrero se encontraba en la mira de Boca Junior, de cara a la siguiente temporada. Sin embargo, según Foxe por Argentina, un nombre aparece como su posible reemplazo en caso no se concrete el fichaje del peruano. Empiezan a aparecer otros nueves de la grada de Juan Román Riquelme, que les gusta, que aparecen con más posibilidad y más firmes que Paolo Guerrero. A Riquelme le gusta un delantero que juega en el fútbol argentino, y se llama Luca Barrio, se afirmó en el medio. Asimismo, el programa aseguró que el juego de barrios, que ha sido parte de clubes como Colo-Colo, Gremio, Borussia Dortmund, es el más parecido al que tiene el Ceneise actualmente. El hombre del huracán es uno de los que a Riquelme le gusta, pero el juego que tiene Boca y el juego que pretende ser. Finalizó. Bueno muchachos, antes de irnos, suscríbanse al canal y denle like para que Paolo Guerrero se quede en el Internacional Deporto Alegre, porque no quiero que se vaya al Boca. Bueno muchachos, denle like al video, suscríbanse al canal, y bueno, cuídense. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.